Muy buenas gente de Youtube, aquí con Shuri, que estamos aquí de vuelta en el canal y estoy con novedades de cara a Playstation 4 y a 4J Studios También para las plataformas de Bedrock Edition, Switch, Xbox One y Pocket Edition, tanto Android como iOS Tenemos novedades en el Marketplace, tienen que ver con 4J Studios Y es que, bueno, de momento no están diciendo nada de las próximas actualizaciones para Playstation 4 Este mes deberían llegarnos novedades a todos Porque los zorros aún no están disponibles, a excepción de en la Beta para Bedrock Edition Pero aún así faltan plataformas en las cuales no se pueden utilizar a los zorros Y en principio yo esperaba que durante el mes de septiembre se puedan agregar y lo tengamos disponible Como siempre os iré anunciando Vamos a ver lo nuevo del Marketplace, que tiene que ver con 4J Studios Y es un nuevo mapa que, bueno, si nos vamos aquí al buscador Lo mejor que podéis hacer es poner los más nuevos primeros Aquí se cargarían, vale Y justo por la zonita de aquí tenemos el nuevo mapa de aventuras La verdad que estos mapas son bastante chulos Ya han sacado un par de cositas más, pero bueno, la mayoría son personajes Lo que nos interesa es esto, que había gente que estaba flipando Sí, las patoaventuras, por favor, decidme que veíais estos dibujos Yo los veía de pequeñas, yo soy sincera Tienen ya bastante tiempo, de hecho imagino que la gente joven, pues no sé si conoceréis esto Aquí podéis echar un vistazo a las skins, la verdad que mola Porque tienen un aspecto así, es retro, pero bastante chulo Tenemos gratuito este bicho, si le damos a equipar Tendríais una skin gratis Que la verdad que mola bastante De las skins gratis que sacan Está bastante chula, me la voy a equipar Y le echamos un vistazo aquí a Gavin ¿Te acuerdas de quién es? Pues no, no me acuerdo absolutamente Esta gente, quién sería Villanos o lo que fuera Me acuerdo de los personajes principales Y poco más, si os soy sincera Y os digo la verdad Por aquí no hay ninguna más, solo hay una skin gratuita Y por aquí podemos ver un poquito Lo que sería el mundo, vale Que vamos a tener Normalmente en estos mundos se desactivan los trofeos Por si alguno quiere saberlo Pero si queréis echarle una partida Pues seguramente haya cosas ocultas De hecho por aquí te pone Descubre tesoros y problemas a cada paso Desde los salones de la mansión Magpou A las alturas del monte Nevades Viva aventuras Y resuelve rompecabezas, ¿no? Como siempre, pues vamos a tener bastantes cositas Resuelve un misterio O reescribe la historia con los que tú quieras ¿Vale? O sea, seguramente esté entretenido Alguna vez os he subido mapas de estos de aventuras Pero bueno, en este caso, como estáis viendo aquí Mil cien... Bueno, mil doscientas casi Monedas o Minecons de estas Y luego si no, el cambio a moneda real Que ya sabéis que lo pusieron, ¿vale? Lo actualizaron hace poco Que creo que está bastante guay Son siete euritos, ¿vale? Lo que costaría el mapa No voy a probarlo Porque creo que no está gratis Si lo sacan en Play 4 Que de momento no está Os lo mostraré en el canal Pero ya sabéis que de momento 4J Studios parece que se está centrando Aquí veis el personaje, por cierto No está mal la skin Voy a meterme en un mundo Para que le echéis un vistazo Y para la gente de Playstation 4 Tengo noticias del crossplay Que os las diré ahora, ¿vale? Pero antes de nada Pues vamos a echar un vistazo, ¿vale? A esta skin gratuita Y os comento que yo creo que 4J Studios Es posible que el crossplay Cada vez esté más cerca, ¿vale? El tema de que Minecraft de Play 4 Pase a ser de la edición Bedrock Porque están como muy centrados ya En el tema de hacer mapas Y yo creo que ya se están centrando Como para dejar de lado la Play 4 Porque ya sabéis que en caso De que Minecraft de Play 4 Pase a ser de versión Bedrock 4J Studios ya no se dedicará A gestionar las actualizaciones De esa consola, ¿vale? Seguramente sigan haciendo mapas Como están haciendo hasta ahora Y quizás por eso se están centrando Tanto en el tema de los mapas Porque es posible que dentro de poco Lo veamos No obstante no está confirmado al 100% Pero sí que os puedo dejar ahora Por cierto, es que no Todavía no os lo dejo La skin está chula O sea, me parece bastante simpática La verdad me gusta el rollito que tiene Y ahora sí que sí, ¿vale? Os dejo lo que se ha visto De cara a... Ya sabéis el chaval de Twitter Que tiene acceso a la posibilidad De ver los archivos De la versión Bedrock para Play 4 Que están dentro del juego Y teníamos el botón de crossplay Yo os dije que no sabía Si este botón de crossplay Sería real o si no Como habéis podido comprobar Si te metes Te dice que esto Te da permiso para jugar Con el resto de plataformas Es decir Que si no activas esto Podrás jugar contra Los que tengan tu misma plataforma Y me habéis comentado Que esto está en el resto De consolas también En Switch En Xbox Que entonces tienes un botón Para activar El querer jugar Contra jugadores Que tengan otros dispositivos Distintos al tuyo Así, pues bueno Si hay alguien que se queja Porque los de teclado Tienen ventaja Puedes no activarlo Y jugar con gente Que tenga tu misma plataforma Dicho eso Esas son las novedades De cara al crossplay De cara a los menús Que va a haber para PS4 El 29 de este mes Que falta nada Lo he repetido muchas veces Tenemos la Minecon Está muy callado 4J Studios Y cada vez parece más cerca Y más probable La versión de Bedrock Así que esperemos que sea así Como siempre os lo comentaré por aquí Un poquito más me despido Tenéis mi Twitter y mi Instagram En la descripción Se agradece muchísimo Si me seguís por ahí Para apoyar el canal Y ir poco a poco creciendo Y podiendo traer Mejor contenido También os podéis suscribir Si no me lío en la despedida El like, os agradece Comentar, compartir Y nos vemos en la próxima Disfrutad este jueves Chavales, chao, chao